en el que también se registró una muerte, no hay armas de fuego, pero lo que hay es una historia escalofriante. El asunto es en qué momento te peleas tanto con tu pareja o te enojas tanto con tu expareja como para decidir tomar una venganza como esta que le vamos a narrar. Daniel Cavada tiene el detalle completo sobre el caso, se habla que incluso ya la mujer está detenida, pero qué se sabe sobre una muerte cometida por la expareja junto con otros. Daniel, buenas tardes. Así es, Gabriela, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia del Canal de las Noticias. Como tú lo indicas, se trata de un hecho violento que fue reportado durante las primeras horas de este jueves donde un hombre fue muerto, producido por golpes y por ataque de arma blanca. Incluso se menciona que fue agredido con un machete. Esto se dio en un domicilio de la colonia Parajes de San José, en el cruce de las calles Costa Vasca y Costa Blanca, donde vecinos reportaron al 911 que en el exterior de esta casa de color verde estaban golpeando a un hombre con tubos, con machetes y a sí mismo le produjeron la muerte. Incluso se puede apreciar ahí, en frente de esta casa, que quedaron los rastros hemáticos de la persona que quedó ahí sin vida, que incluso hasta lo golpearon con estas ollas que vemos en pantalla, con unos tubos, con el machete, hasta que le produjeron su fallecimiento, lamentablemente. Sin embargo, cuando se hace el reporte al 911 y policías municipales acuden, pues esto es lo que se comentó al respecto también en el lugar de los hechos. Nos imaginamos que lo fueran a matar tan feo, pero pues el chavo no, es más ni tomaba, no tomaba el chavo, no consumía alcohol y él se la pasaba siempre ahí, o trabajando. Siempre lo miré con una mochila, vestido de guardia, así, venir de su trabajo siempre. Pero nunca lo miré que tuviera amigos ahí pisteando, nada, nada, de veras. Fue durante la madrugada cuando los vecinos escucharon los gritos y todo el ruido que generó este altercado que le produjo la muerte a este hombre. Elementos de la policía municipal recibieron el llamado, al 911 acudieron hasta las inmediaciones de este fraccionamiento y se entrevistaron con testigos quienes presenciaron este violento suceso. Refirieron que en momentos antes, una mujer en compañía de varios sujetos ingresaron al domicilio, donde golpearon a un hombre con objetos metálicos hasta dejarlos sin vida y que posteriormente huyeron a bordo de un automóvil Chrysler 300 color gris. Luego de la denuncia, autoridades ubicaron dicho automotor en el cual estaba abordado una mujer y resultó ser la expareja sentimental del hoyo exciso, misma que fue abordada...